Bienvenidos al Minuto Tecnológico de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. En el día de hoy vamos a estar conversando con la ingeniera Nairé González acerca de los tips de seguridad para resguardar nuestras redes inalámbricas. ¿Cómo estás, Nairé? Muy bien, Diana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Hemos notado que efectivamente muchas veces estamos manejando nuestros equipos y de repente la velocidad se siente disminuida. ¿Esto tiene algún factor? ¿A qué se debe? Bueno, una de las razones puede ser que tu red inalámbrica puede estar siendo utilizada por algún equipo o alguna persona que no tiene autorización para utilizar esa conexión a internet. Este puede ser un motivo por el cual tengamos esa disminución en la velocidad. ¿Y cómo hacemos para prevenir esto? Bueno, lo primero que podemos hacer es darnos cuenta si realmente hay un intruso dentro de tu red inalámbrica. Esto lo podemos detectar a través de una herramienta sencilla, FING, F-I-N-G, en cualquiera de los móviles que tengan acceso a una red inalámbrica. Te descargas esta aplicación y lo que hace esta aplicación es básicamente darte un listado de todos los equipos que en ese momento están conectados a tu red inalámbrica. En el área de cobertura que tú te encuentres. Exactamente. Si al verificar esto te das cuenta de que hay un equipo que no está, o vas, sencillo, tienes cuatro y ves cinco o seis, te está dando cuenta, entonces que hay usuarios de más o equipos adicionales conectados a tu red inalámbrica. Eso es lo primero, darse cuenta si realmente detectar si hay intrusos dentro de tu red. ¿Cómo puedes evitar los intrusos? ¿Cómo evitamos? ¿Cómo puedes evitar los intrusos? Lo más sencillo es hacer un cambio en la clave para poder utilizar tu red inalámbrica. Esta es la forma más sencilla. Más sencilla. Exactamente. La siguiente forma puede ser entonces hacer un filtrado utilizando las direcciones MAC de los equipos a los cuales tú les quieres dar permiso para utilizar tu red inalámbrica. La dirección MAC es una identificación única de cada uno de los equipos de redes. Es única, global. Lo que tienes que hacer para hacer este filtrado es acceder al router, que es el equipo que te permite tener la conexión inalámbrica, y configurarle, adicionarle esta información de cada uno de los equipos, la dirección MAC de cada uno de los equipos. ¿Cuál es la desventaja de utilizar este método? Bueno, pues que al momento de adicionar nuevos equipos a tu red, tienes que incluir... Tienes que volverlo a hacer todo el tiempo. Exactamente, tienes que incluir esa información. Pero definitivamente es el método más seguro. Bueno amigos, ya lo saben, ya tienen los TIC de seguridad para reguardar sus redes inalámbricas. Estuvo con ustedes Diana González en compañía de Nairé González. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!